¿Qué tal? Buenas noches. Estamos en vivo. Justamente nos encontramos a esta hora de la noche donde el club Cajamarca FC está presentando su camiseta y ellos nos estarán representando en la ciudad de Trujillo y también en otros lugares del norte del país. Podemos observar a los integrantes de Cajamarca FC junto al padrino que lo estaremos conociendo en un instante y también tenemos pues la camiseta del Cajamarca Fútbol Club. De esta manera entonces se va a dar inicio a esta pequeña ceremonia que se está desarrollando. Ahí está entonces el presentador. Mi nombre es Carlos Castañeda, integrante de Cajamarca FC. Es un equipo, bueno, para hacerles este conocimiento, es un equipo de la categoría máster, ¿no? Que nos hemos reunido amigos del deporte y algunos empresarios acá, con la finalidad, bueno, de darles a conocer a la colectividad cajamarquina nuestro próximo encuentro, ¿no? Que va a ser en la ciudad de Trujillo el día sábado 25, ¿no? Y de tal forma de que, bueno, para afrontar este partido estamos precisamente acá con el presidente Fernando Urquizo, estamos también con miembros de la directiva que es José Cervera, el señor Manuel Gutiérrez que va a ser el padrino esta vez de estos uniformes, el señor Emilio Becerra también es el tesorero del equipo y el compañero Rona también que es parte de acá de la junta de directiva, ¿no? Un poco para conocer quiénes integran este club FBC. Sí, mire, el club nos hemos juntado, como les repito, ¿no? Amigos de este deporte que nos apasiona. En su mayoría, bueno, hay una base que también son jugadores también de primera división, bueno, que han jugado en primera división en UTC, ¿no? En el caso de Lomas, es Biscocho Vázquez, está Robert Malca, Harold, Harold también, Harold Quiroz, entre otros, ¿no? Y amigos que también nos gusta, como les repito, este deporte y que estamos inmersos también acá en Cajamarca, precisamente alentando este deporte, viendo también que personas de, bueno, en este caso mayores también, no dejamos de hacer el deporte que nos gusta y precisamente no queremos ser de repente un ejemplo para toda la sociedad, pero sí para algunos muchachos, ¿no? Que a nuestra edad todavía podemos seguir moviéndonos, ¿no? En el campo. Le presento entonces aquí el señor Fernando Urquizo, que es el presidente de acá de la Junta Directiva, José Cervera, que también es miembro de la Junta Directiva, que está el señor Manuel Gutiérrez, que va a ser esta vez el padrino de, bueno, una simbólica bendición de los uniformes, el señor Luis Becerra, que es el tesorero, y el amigo Ronald, que también es parte de la directiva, que está como secretario. Muy bien, Fernando Urquizo, con palabras, el impedir, o también estar aliados con algunos empresarios, para apoyarles, para que este equipo siga adelante, es importante. Bueno, ante todo, buenas noches con la colectividad cajamarquina. Bueno, para nosotros acá es un orgullo, ¿no?, haber formado este gran equipo. Y lo que haces tú a tu pregunta, de ver con tocar puertas, como dice, al empresariado, acá cajamarquino, es muy importante. Y lo estamos haciendo, y creo que estamos teniendo respuesta a esto. Por eso nos sentimos poco aliviados, poco felices, y más que todo, de cumplir otro sueño, ¿no? De seguir todavía dándole la redonda, como usted sabe que el fútbol es pasión. ¿Ustedes están participando el fin de semana en la ciudad de Trujillo, este, con el equipo máster de esta ciudad? Correcto, correcto, señor periodista. Nosotros estamos con la invitación del señor Pedro Dominguez Ulloa, también es un gran empresario en Trujillo, que por, gracias a, bueno, a su gentileza, a su bondad, ha invitado para este encuentro del 25 de este mes, en la ciudad de Trujillo, a partir de las 10 de la mañana. Correcto, conversamos también el padrino, ¿no? Señor Manuel Gutiérrez, qué gusto. Empresario de Gubi, justamente Gubi Service, siempre ligado al fútbol. No, de verdad, buenas noches. Muchas gracias a los amigos por la invitación. Acabo de salir de una entrevista de un dolor que ustedes ya saben, que nuestro juvenil quizás ya no está participando en la Copa Perú, pero ahora, gracias a los amigos, lo tenemos acá, pues, a los amigos máster que vamos a viajar a la ciudad de Trujillo, ¿no? Y así sucesivamente, como ellos mismos dicen, pues, vamos a estar por Pacasmayo, por Piura, y es posible que a Piura y Talara les esté llevando yo personalmente para seguir inculcando los buenos valores del deporte. Correcto. Vamos a proceder con la bendición de los componentes deportivos para enfrentarse ya este fin de semana. Bien, entonces, se hace la bendición correspondiente de esta manera, entonces, de manera simbólica, FBC Cajamarca es el club que estará representando a la ciudad de Trujillo. Bueno, de verdad, amante al fútbol, amante a estas chompas, de verdad, para el deporte, que los chicos que les vaya bien en todo el trayecto que van a hacer por diferentes departamentos del Perú, y que les vaya bien. Para eso, estamos quizás bendiciendo a estas chompas, y que todo sea, pues, éxito para todo el club, y para todos los amigos que nos acompañan. Bendicimos. Bien, procede la bendición correspondiente de estos uniformes que estarán siendo usados para participar este domingo en la ciudad. La idea, lo que les repito, no es llegar a toda la colectividad cajamarquina y demostrarles que todavía se puede hacer a nuestra edad de deporte, que todavía podemos representar a Cajamarca en diferentes líderes, ya sea en este caso, nosotros estamos llevando el nombre de Cajamarca a Trujillo, posteriormente lo llevaremos a Pagasmayo, a Paita, a Tumbes, y bueno, invitarles a la colectividad cajamarquina también, de que, bueno, practiquen el deporte que a ustedes les gusta, y que no haya edad para el deporte. Muchas gracias. De esta manera estamos, entonces... A ver, si se pone la camiseta, por favor. Vamos a ver, ahí está uno de los integrantes del Cajamarca Fútbol Club, que estará representando a la ciudad de Cajamarca en este máster, que está en este fin de semana. Ahí está, entonces... Ahí está, el número 11. El Serrano. Ahí está. Bien, de esa manera ponemos el punto final. Gracias por acompañarnos. Buenas noches.